¡Venga tu pantalla! ¡Venga tu pantalla! ¡Venga tu pantalla! ¡Venga conmigo! el coño oye comando así no la mano la mano la mano mira el puto fraco viejo píntalo píntalo y me lo hubiera pegado a mi me lo hubiera pegado a mi para que tu veas esta cosida mira tu pantalla mira tu pantalla mira tu pantalla